El primer mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó ante la reunión de emergencia de Europa medidas importantes en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para detener las acciones bélicas emprendidas por Rusia en pro del cese de las amenazas a solicitudes de garantías de seguridad de Moscú. Zelensky además explicó que es necesario privar a Rusia de los medios para seguir alimentando la guerra, y esto es tomar medidas económicas duras, medidas que tal vez Europa no esté muy dispuesta a tomar porque el bienestar de sus pueblos se verá comprometido por la dependencia que tienen de Rusia, un hecho que no esperaban que jugara en su contra. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande La escalada de las tensiones en el conflicto ruso-ucraniano tocó techo tras la negativa de la OTAN, Washington y la Unión Europea de considerar las solicitudes de preservar las garantías de seguridad de Rusia, algo que el presidente Putin viene luchando desde hace meses sin recibir un ápice de atención. Zelensky, como bien lo ha dicho él mismo, se ha quedado solo, pues al no pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha visto como cada tropa desplegada en Europa, pues se ha quedado allí, sin mover un solo dedo para ayudarle. Y por ello ha solicitado a Occidente acciones de forma contundente con medidas económicas que corten el suministro de dinero del Kremlin. Zelensky expresó lo siguiente. La desconexión de Rusia del SWIFT, un embargo sobre el comercio de petróleo y gas, la ayuda al ejército con armas y municiones, y el apoyo a una operación de mantenimiento de la paz de la ONU. Eso es lo que necesita Ucrania en estos momentos para combatir en términos justos a Rusia. Sin embargo, esta solicitud resulta un poco utópica. Los compromisos que unen a la potencia euroasiática con Europa no están determinados por los sucesos que han condenado, sino por las necesidades propias como el gas. Y es que, muy a pesar de haber dejado de lado el Nord Stream 2, el gas que llega desde Moscú al continente viejo representa el 40% de las necesidades europeas. Y este ha sido uno de los requerimientos elevados por Ucrania que las medidas incluyen el embargo de comercio de gas, algo que con el megavatio sobrepasando los 125 euros no puede darse el lujo de aplicar Europa, pues con ello terminarían de hundirse en un abismo de necesidad energética del cual no podrían recuperarse. Recordemos que Noruega exporta a la Unión Europea la capacidad máxima y que el gas que sobra en algunas naciones que conforman el bloque europeo no pueden ser distribuido en sentido contrario en las líneas de gas de dicho continente, lo que conllevaría a una debacle nunca antes experimentada por estas potencias. En cuanto a la segunda de las solicitudes del primer mandatario ucraniano, el petróleo tampoco es un punto sencillo de tratar. La Unión Europea importa 2.3 millones de barriles diarios de crudo de Moscú, y conseguir dicha cantidad de petróleo con el chasquido de los dedos de otro lugar tampoco es tan sencillo. Acudir a Arabia Saudita y Catar es la opción que maneja la Unión Europea. Sin embargo, Karen Young, directora del programa sobre economía y energía del Middle East Institute, señala que no resulta fácil, pues ninguna de las dos naciones está preparada para aumentar la producción a los niveles necesarios, y mucho menos para transportarla en un corto tiempo. Pero contemplar a estas naciones no implica que efectivamente puedan o quieran redirigir su producción a Europa. Catar señaló que su producción extra de gas natural licuado no es ni medianamente suficiente para cubrir las necesidades energéticas del continente viejo. Por su parte, Arabia Saudita no ha mostrado un interés real en aumentar su producción petrolera. Y acerca de esto, Amena Bakr, de la Oficina de Análisis Energy Intelligence, expresó, la OPEP manifestó hasta ahora su intención de respetar el acuerdo. Arabia Saudita desea mantener a Rusia como socio en la OPEP, así expresó Ben Chail, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, lo que desde luego conlleva a que las intenciones de Europa desafarse del gas ruso no sean tan sencillas. Y las solicitudes de Zelensky están un poco por encima de las posibilidades reales de la Unión Europea. De hecho, la situación con Catar es un poco más compleja todavía, porque han solicitado desde hace un tiempo celebrar contratos por 25 años con Europa. Y estos se han negado hasta ahora que puede que, en su afán de dejar de lado su dependencia de Rusia, decidan depender entonces de quienes han rechazado hasta el momento. Con respecto al sistema bancario SWIFT, el impacto que creen desde Occidente que causaría la desconexión de Rusia puede no ser lo que buscan, y esto se debe a que Rusia podría utilizar otros canales para las transacciones, tal como lo expresó un banquero ruso, señalando que podrían hacer llamados telefónicos, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos. Además, recordemos que Moscú tiene un gran aliado, China, que tiene su propio sistema que compite directamente con el SWIFT. Washington teme que la desconexión de Rusia pudiera afectar al dólar como moneda global de reserva, y de esta forma se utilicen otras monedas o las criptomonedas en vez Además, otra de las preocupaciones que están latentes es que afecte al mercado europeo, pues Rusia es un gran importador de bienes producidos en los Países Bajos y Alemania, lo que haría tambalear la economía, además de realizar las transacciones propias de gas y petróleo. Frederick Martens, profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, sentenció, la salida del SWIFT va a generarle problemas, pero no de una manera tan drástica como si no hubiera tenido un sistema y su inclusión en el sistema chino. Por otra parte, Zelensky indicó lo siguiente, ¿acaso las sanciones de ayer convencieron a Rusia? Oímos en nuestro cielo y vimos en nuestra tierra que esto no fue suficiente, y con esto en mente, busca que Occidente lo apoye, algo que no ha sido tan contundente como le hubiese gustado. También señaló que les preguntó a las 27 naciones que conforman la OTAN si Ucrania sería parte de la organización en vistas de la situación que vive su nación, y sentenció lo siguiente, todos tienen miedo, nadie contesta nada, pero nosotros no tenemos miedo. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, expresó esto. El presidente Putin ha escogido un camino de destrucción, lanzando este ataque no provocado en Ucrania. El Reino Unido y sus aliados responderán de forma decisiva, algo que Zelensky espera con agonía. El canciller de Alemania expresó que las acciones de Vladimir Putin son una evidente violación a las leyes internacionales y que no hay justificación válida para ello, y así se despide del Nord Stream 2. La salvación energética de Alemania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo lo siguiente, No permitiremos que Putin derribe la arquitectura de seguridad que ha dado a Europa paz y estabilidad durante muchas décadas. Sin embargo, las acciones que requiere Zelensky que tome Europa no están siendo consideradas aún. Emmanuel Macron, presidente de Francia, expresó que las acciones realizadas por Rusia representan un punto de inflexión en la historia de Europa y de Francia y que dejarán profundas consecuencias en las vidas del pueblo europeo tras el accionar de Rusia. Putin y Macron sostuvieron una conversación telefónica en la que el primer mandatario de Moscú dejó en claro los motivos por los que tomó la decisión de entrar en Ucrania. El primer ministro de Japón, Fumio Kujida, dijo que desde Japón condenan las acciones de Rusia y que trabajarán con Washington y con el resto de los miembros de la comunidad internacional para dar fin a la situación en Ucrania. Las impresiones de las naciones occidentales condenan las acciones de Vladimir Putin. Sin embargo, solo con palabras que no representan acciones concretas como las que Zelensky dice necesitar para dar por finalizado el conflicto entre ambos países y tampoco habla mucho de las garantías de seguridad que durante meses solicitó Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.